Has llorado por dentro otra vez Has llorado por dentro esta tarde Te escuché desde la habitación Atrapada en tu mundo interior Aturdida por ese temor Que nadie ve Intentaste encontrar el umbral De tu pesadilla despertar Te acaricia tu cruel ansiedad Te acompaña tu fiel soledad Y te queman las ganas de amar Enseñame Déjame llorar Y vuela ya No te ocultes más Y escapa ya Atrapada entre el laberinto Y el deseo se consume en ti Has llorado por dentro otra vez Has llorado por dentro esta tarde Y gritas fuerte para mitigar Y el cansancio que te va a pagar Y te rompes con tanto dolor Y te rompes con tanto dolor Que nadie ve Déjame llorar Y vuela ya Y vuela ya No te ocultes más Y vuela ya Y escapa ya Déjame llorar Déjame llorar Y vuela ya Y vuela ya Atrapada entre el laberinto Y la gris Y el deseo se consume en ti Atrapada entre el laberinto Y el deseo se consume en ti El deseo se consume en ti Atrapada entre el laberinto Atrapada entre el laberinto La cruz